¡Suscríbete! 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 me defiende de la ciri guaya linda ciri guaya grisa linda ciri guaya ciri guaya ciri guaya hola bienvenidos al canal como están soy Sergio de la Cartejana mi compañera bienvenidos al nuevo tutorial el paso se llama agave excelente comenzamos vamos a conectarnos mi derecha abajo y mi izquierda arriba vamos a marcar la derecha hacia afuera hacia el lado izquierdo para aventar con un boomerang conectamos otra vez vamos a quedarnos en la misma posición pero vamos a estirar y nos vamos a ir directamente a mi hombro este va a ser el primer tiempo uno después en el otro hombro va a ser dos y voy a bajar el brazo derecho hacia abajo ok aquí Carita va a balancear dos tiempos uno dos y aquí voy a llevar yo mi brazo derecho voy a marcar aquí vamos a marcar un artillo me salgo elevo despego el brazo izquierdo de mi cuello me lo voy a llevar sobre mi cuello pero no por atrás va a ser por enfrente ok ella va a avanzar hacia atrás en el bailado en un dos tres y yo voy a sacar mi mano derecha por encima de su cuerpo estiro y salimos ahí está bien el paso ok vámonos de nuevo acuérdense derechas abajo izquierdas arriba marco hago especie de boomerang conecto estiro y me voy directamente a mi hombro es mi hombro derecho ok aquí voy a despegar mi brazo derecho y lo voy a pasar hasta mi otro hombro que es el segundo tiempo el tercer tiempo es bajar la mano derecha hacia su cintura aquí carito va a avancear va a avancear va a avancear dos tiempos y yo voy a subir voy a marcar un martillo aquí me salgo empujo hacia atrás y pego mi hombro izquierdo por encima de mi cuello enfrente de mi ok carito va a avancear hacia atrás el un dos tres y yo voy a aprovechar que está atrás para subir mi mano mi brazo derecho salgo y terminamos el chas última explicación y nos vamos bailando ok corte libre recibimos acuérdense que son derechas abajo izquierdas arriba marcamos para impulsar el giro estiramos mi primer tiempo es en el hombro derecho ahora despego mi brazo solamente derecho y voy a marcar en mi hombro izquierdo ese es el segundo tiempo el tercero tiempo voy a subir mi brazo derecho lo voy a llevar hacia atrás de la cintura de carito ahí carito va a avancear uno dos y ahí voy a subir mi brazo derecho aquí para que vean el martillo voy a marcar el martillo voy a elevar mi brazo derecho y la voy a desenredar y ahora mi brazo izquierdo va a quedar enfrente de mi ella va a avancear hacia atrás y yo voy a aprovechar para subir el brazo derecho por encima de su cuerpo para terminar el paso ya saben al final del paso pueden hacer cortes pueden hacer giros pueden hacer lo que se les acomode mejor y que se les facilite ¿qué te pareció el paso? muy bien excelente excelente bueno nos vamos bailando y espero que les haya gustado gracias bye bye a la gente los vendes naranja ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!